...realizando en la ciudad de La Plata. Luego de casi tres meses y más de 130 testigos, comenzó la etapa de alegatos en el juicio que en La Plata se lleva adelante contra el represor Miguel Echecolás. Los argumentos fueron expuestos en principio por los abogados de Nilda Eloy y Julio López, detenidos y torturados en centros clandestinos, y también por los representantes de APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nosotros vamos a pedir perpetua también para Echecolás, como pidió la primera querella que intervino, con otros fundamentos, pero la misma pena. La pena pedida fue de prisión perpetua para Echecolás, quien luego del mediodía se retiró de la sala de audiencias montada en la Municipalidad de La Plata con su chaleco antibalas puesto, debido a lo que denominó su precario estado de salud. Pero además vamos a hacer un agregado puntual, de modo de mostrar a ver si Echecolás continúa o no continúa cometiendo delito. En el alegato le vamos a ofrecer, le vamos a pedir a Echecolás, nos diga dónde está Clara Nahí Mariani. Un dato que tiene hace 30 años y no revela.